Ah no, esta no es doble Uy No se como hacerla, voy a probar Es que no hace hacer la integral del logaritmo neperiano Vamos a ver En principio Tu dices José Luis, tú me has dicho antes que no pongas el x cuadrado aquí porque se complica Pues lo he dicho, ¿no? Pues no, en esta no U por V Sería logaritmo neperiano de x V He puesto aquí Al final se simplifica De aquí puedo sacar un tercio Y la integral de x cuadrado es muy simple La que hay veces Es que depende, claro Sería un tercio por x cubo partido de 3 ¿Para qué tan? Sí, porque Asi que es una chica ¿Por qué la puta? Bueno No había... No había... No había... No... No había... No había... También Termina la parte de... No